Recibimos una llamada de emergencia de carretera en relación a este tema. Eso nos permitió colaborar con Jalisco y nos decían que también tenían ya algunas llamadas en relación a un bloqueo en la autopista. Lo que hicimos es, a través del C5, alertar a Guardia Nacional y pudimos acercar un poco a Policestal de Carreteras para poder auxiliar en relación a este tema. Estaba muy alejado de nosotros, acudió Guardia Nacional de Jalisco y también el que corresponde a Aguascalientes. Cuando llegaron prácticamente ya no había podido decir nada. Entonces, hasta ahí llegó precisamente el apoyo que nos llegó por una emergencia en carreteras. Y así pudimos activar a Guardia Nacional a través del C5 de Jalisco. Se tuvo una reunión precisamente, ya va a ser un mes, en Lagos de Moreno, Se tuvo una reunión imprescindible que vino pidiendo el gobierno del estado en relación a esta zona y sobre todo a este tramo, donde ahí quien pidió que iba a operar, que comentó en esa mesa, fue la propia Defensa Nacional, donde ella estará coordinando, iba a coordinar los operativos. De hecho, dijo que iba a trabajar durante dos meses junto con Guardia Nacional, donde iba a enfatizar más la estrategia y la operación ahí. Entonces, sí hemos visto, en lo particular hemos visto mayor presencia y logística en relación al tema de seguridad, pero es facultad precisamente el ámbito federal de este trabajo. En algunos esquemas sí ha habido momentos que hemos visto una cierta disminución de estos reportes, pero como lo comentas, es una zona que sigue siendo complicada, sobre todo por el caso de ayer que nos reportan. Tenemos una reunión hoy precisamente en la 14ª zona militar, con la Guardia Nacional y con la Gobernadora, donde estaremos tocando este tipo de casos para ver cómo va el fortalecimiento y en qué podemos seguir coadyuvando.